¿Y qué tal les fue en el Palnorte? Fue espectacular ¿Aquí los festivales en Vive Latina les fue súper bien? Sí, sí, en Vive Latina fue increíble ¿Hace un año fue? Dos años, yo creo ¿Dos? Sí, en el Gonzalo, en el Sábado El Palnorte ha traído muy buenas bandas últimamente Y ha vuelto muy buen festival Si no vuelvo a trabajar es porque descubren Como Brenda mandamos, encontramos este ¿Cómo encontramos este? Compramos toda la caja Compramos el mayoreo De hecho ahorita lo sacamos para que... De pito, ¿no? No había nada Porque hace como tres o cuatro semanas había de varios discos ¿Cuánto es tu rango? Para más o menos estar en el lado Más del 10 Estamos de vuelta echados contra el gangsters Escuchando Suéltate el pelo De los hombres G Y para mí es un gusto poder saludar en esta cabina A los integrantes de esta banda De esta banda icónica Que traen muchísimos recuerdos A los que todavía sobrevivimos en los 80 Están con nosotros David Tummers, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí Javi Hola Bienvenido Muy buenas Daniel Muchas gracias Y Rafa Muchas gracias por invitarnos No, qué bueno que vinieron Este, pero bueno Es que invitamos a... Yo de estéreo pero falta uno Entonces mejor los trajemos a ustedes Están completos Están completos Entonces, cuando menos A ver, bien rápido Antes de hacer la primera pausa Y regresar a platicar bien con usted ¿Qué se siente estar en México Después de haber tenido un éxito apabullante Que hasta hicieron película Bueno ¿Qué sienten estar de vuelta acá? Bueno Realmente no estamos de vuelta Hemos estado siempre Hemos venido Hemos... Nunca hemos descuidado Digamos Nuestro público de México Nuestros fans de México Y hemos... Hemos venido De continuo Durante todos estos años ¿No? Para nosotros estar en México Es como estar en casa Prácticamente como nuestra segunda patria Es un país donde nos sentimos Super a gusto Felices Sentimos mucho el cariño de la gente Y la amabilidad de todo el mundo Jamás hemos encontrado A nadie, digamos En contra ¿Sabes? Todo el mundo nos expresa su cariño Y su amistad Y estamos Esta vez igual Encantar de estar aquí Con todos nosotros Fíjense Tenemos un sitio nosotros De nuestro Twitter Arroba Jael Miyagi Y ahí pusimos Tres canciones De Hombres que hay Pero que ustedes seleccionen La que más les gusta Y la vamos a escuchar Completa Al final Ustedes van a decir ¿Cuál de estas tres canciones Es la favorita De ustedes? Muy bien A ver Tenemos Visita nuestro bar Esta es del disco Un par de palabras Del año 86 O 85 Aquí se sacó un disco Este un par de palabras Es una Digamos Es una mezcla De los dos primeros Este que tenéis aquí En la mesa Es el primero de todos Y del segundo Que es la Carrester Blancaster Y aquí en México Se hizo un disco Digamos De los dos Una mezcla De los dos ¿Y ese título? Luego sigue Espérame Indiana Que es De él También un par de palabras Del 85 En el año 86 Dale Y finalmente Mi favorita personal Que es Ahorita les digo ¿Cuál es? Pues canta la mienta El sombrero Que yo te voy a ver Con él Te vas a enterar Es Porque es imbécil Del sombrero Esta Es mi canción favorita De los hombres ¿Qué? No, no, no Del álbum ¿Estamos locos o qué? Del año 87 ¿En serio? Porque se le ha cantado Más de una exnovia Entonces este Es para mí la buena Ahora sí, Jairo No, pero digamos Esa es La Cagaste Por Lancaster ¿Cómo sacaron ese título? Estaban borrachos Estaban en su bar Les echaron Les echaron Polvos pica pica ¿Cómo estuvo? La Cagaste Se decía en el colegio Nosotros cuando éramos niños No sé por qué Había Siempre algún idiota En el colegio En el patio Que decíamos Ahora sí No, 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 no La Cagaste Por Lancaster No te enrolles Charler Voy a la rima Claro, claro Por la rima Pero tenían una canción Que se llamaba La Cagaste por Lancaster Y ya no la usaron La usaron nada más Como título del disco ¿No? Sí Sí, no Vamos a veces Sí la usaron Hay una grabación De este Burlancaster Lo que pasa es que es De las canciones Más antiguas Que tenemos Es muy graciosa Es la historia Del enano Este que salía Como por Lancaster En todas las películas Y era una historia De que el tío Lo mataba ¿No? Porque lo tenía Siempre eclipsado Como realmente La historia Es surrealista Como casi todo El principio De los hombres géneros Oye, vamos a hacer una pausa Y al regresar Vamos a ir platicando Con hombres géneros Yo quiero confesar Antes de hacer la pausa Que yo di profundamente A David Summers Porque una novia mía Me dejó Y a que se aclera Más guapo Y ya no tanto Hacemos una pausa ¡Fuarras! ¡No! ¡No! El tiempo nos llegó a la ropa Nos puse a todos igual Pausa Vamos y venimos Este es Chavos contra el cáncer Vamos a platicar Su presentación El día de mañana Y todo lo demás Su nuevo disco Así que no se vayan Vamos y venimos ¿Fuera? ¿Fue hace un año También que hicieron La gira con el anito? Sí, ¿empecé? ¿En viernes? ¿En noviembre? ¿En noviembre? No, no No, no Estamos en la arena Estamos en marzo Y en noviembre La de pasaduras Sí, sí, sí En el agradero En la montaña En la montaña En la montaña En la montaña Sí, en marzo En la montaña En la montaña Muy buena Muy buena Estamos en el año Así No te los puedes perder Ahora volvemos a la gente Celebremos 150 años Yo me voy a decir Que si estuvimos ¿Lo hundieron? Sí, sí, sí Bueno, hay disco Sí, ahí es Firmamos el concierto En marzo De Ciudad de México De la arena Ahí salió un DVD De huevo de los vueltos ¿Qué tal la llevaron? Somos un grupo Para huevo de los vueltos Es un grupo Solo la demanda Sí Es un grupo Son los hombres enanos 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 Son los músicos ahí arriba 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 como rosa y ya que sonido de sonido no vuelan como los tienen los dos como ya las posiciones es muy rápido es muy ligero muy ameno, muy rápido no hay cambios no, no estamos los nueve juntos todo el tiempo de repente arrancamos todos pero luego ya se quedan los enanos con algunos de nosotros siempre hay algún hombre algún enanito está muy bien está muy bien sí, sí, sí de por si ustedes son muy efectivos sí como se puede como se puede como se puede Gracias. Estamos de vuelta en charlos contra gangsters. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando con los brazos en cruz, que es nuestro primer sencillo de nuestro último disco que se llama Resurrección. Más bien el más reciente, ¿no? El último ya... Bueno, sí. Pero toco madera. Ahora tantos años juntos, tantos años juntos. No se odian, no hay algo ahí que ya de repente... ¿Por qué otra vez fuiste de borracho? No sé, o sea, es decir, algo, cansancio, nada. No, porque la música nos tiene totalmente ilusionados permanentemente. Es lo único que no nos cansa nunca. Y luego somos amigos, somos más que amigos, somos como hermanos, digamos, toda la vida juntos hemos compartido todo, absolutamente todo. Hemos vivido las cosas buenas, las cosas malas, éramos prácticamente niños, ¿no? Javi y yo nos conocemos, somos amigos desde que teníamos 6, 7 años. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Bueno, yo tengo un amigo de esa época, ya todos ya cayeron. También los juicios al colegio desde que éramos niños. Están en la casa. Están en la casa. Vivía solo en un pueblo, no tenía amigos, no había nadie, solamente había vacas y ovejas. Y fútbol. Y les conocía a ellos, entonces ya, bueno, hicimos amigos y a mí. ¿Pero cómo los conociste si nada más había vacas? Porque venían en un carro, se les pinchó una rueda. ¡Ah, no sé! Les ayudaste a cambiarla. Cambiaste la llata. No, teníamos una amiga en común que nos presentó un día y le vamos a hacer un monumento a esa amiga. Y todavía recuerdan ese primer ensayo, como esa emoción de verse juntos, de empezar a sonar las canciones. A lo mejor tocaban primero covers o ya tenían idea de algunas canciones propias. No, la verdad es que hemos tocado covers nunca. Fueron directo a tocar sus canciones. Siempre hemos hecho nuestras canciones, siempre. Nunca hemos sido un grupo de empezar a tocar canciones de otros, nunca en la vida. ¿Y qué tal era escuchar la creación del grupo? ¿Qué tal era la excitación en ese entonces? Es que en aquella época, estamos hablando de que teníamos 18 años, 17, hemos apartado adolescentes. Realmente no teníamos nada que perder. Lo que hacíamos era divertirnos, jugar con la música, pasarlo bien. No teníamos pretensiones, no esperábamos ser famosos ni dedicarnos a esto profesionalmente. Cuando empezamos, era simplemente un juego. Lo que pasa es que ese juego se convirtió luego en nuestro modo de vida, en nuestra razón de ser. Porque realmente ahora es lo único que sabemos hacer. O sea, música. Es lo que dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra ilusión, todas nuestras fuerzas. Están a más a una, dos, cuatro, en intentar hacer discos buenísimos, con ciertos giras estupendas. Y hacer todo lo que tiene relación con la música, que es lo que nos apasiona. Yo notaba al principio de su carrera que ustedes tenían una influencia muy marcada en The Beatles. De hecho, el disco, el sencillo Marta tiene marcapazos. Es casi inspirado en el Hardest Night de los Beatles. Todavía existe ese de los grupos de Dios. Sí, sí, sí. Y no estoy loco. Mira, si te quedas miedo porque ahora que te van a matar. Ya no digas, detente ahí. Sí, sí. Pero eso es una detención de la discográfica. Ah, entonces, miren. Siguiente pregunta, por favor. No, 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 delante, 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 delante. Vamos a los Beatles. ¿Y quién no? Los Beatles han sido maestros de todos nosotros. Todos los que hacemos música, tenemos los Beatles ahí en un altar. Ah, entonces, ¿hay algo de lógica? Sí, sí, yo estoy. O sea, vamos a ver. Todos lo sabemos. A nosotros nos encantan los Beatles. Nos encantan de toda la vida los Beatles. Y lo más acopalante es que, por ejemplo, mi hijo, que tiene 19 años, es un fanático de los Beatles, ¿no? O sea, quiero decir, los Beatles es algo que está ahí para siempre y para todo el mundo, ¿no? Es siempre una escuela para aprender, para ver cómo se hace esto, cómo hay que moldear las canciones. Son maestros eternos, ¿no?, para cualquier músico. Claro, pero lo que pasa es que lo que más se nota son las primeras influencias que tienes. Porque si llevas dos, tres años aprendiendo a tocar la guitarra y escuchando discos, has escuchado, no muchos, como ahora, ¿no? Entonces, claro, esas primeras influencias, que fueron los Beatles, fueron Rolling Stone, pues es lo que más se nota, sobre todo en los primeros discos, claro. Pero la decisión de no meter tanto distorsión, de hecho, casi no meter distorsión, como tener como guitarras tan limpias, como las letras más directas, o sea, simplemente salió en algún momento en la producción, llegó y les dijo, probablemente este sea un mejor sonido, ¿cómo más o menos fue el desarrollo del sonido del grupo? No, había un poco de todo, porque Marta dio para que a paso, bueno, la verdad es que, aunque no hubiera mucha distorsión, pero eran temas más fuertes, pero por ejemplo, la canción de Lancaster sonaba más pum. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya, aunque teníamos esas influencias, sobre los Beatles que estamos hablando, pero cuando hicimos el grupo en las primeras canciones, ya estábamos trabajando sobre los años 80, sobre nuestras influencias ochenteras, que eran Sex Pistols, Clash, y entonces en la forma también de componerse, se mezcla un poco eso, mezcla un poco el pop y la melodía de los Beatles con el, a lo mejor no con el sonido, pero sí con la manera de tocar y la energía de los Clash o los Pistols, que eran nuestras influencias ochenteras. Cuando descubren poéticamente el término, sufre mamón. ¿Qué estaban pensando? Mamón, ¿eh? O sea, ¿esa persona sí existió? Claro, por supuesto. ¿Era alguien real? ¿Era un pijo? No, eso era real. Muy bien. Con un jersey amarillo. ¿Y un forfiesto blanco? Era un pijo que tenía un forfiesto blanco y un jersey amarillo. Y... Mira, mira, conocido de ustedes. Mi novia me dejó por él. ¡Ah, maldito! Sí, sí. Ah, o sea, esto es real. Se casó con él. No es cierto. Pero ya se divorciaron. Ah, qué bueno. Cinco hijos. Y todos chuecos, todos malos. Y fue muy infeliz. Claro, claro. Así debe ser. ¿Cuántas cosas son autobiográficas? Si existe, visite a nuestro bar. El bar de la canción. Sí, claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué no está en la guía Michelin? Ten en cuenta que todas las canciones, sobre todo las que he escrito, todas mis letras estaban dirigidas a eso. Yo quería fastidiar a este tío, a este cabrón que me había quitado a la novia. Y hacían una canción porque sabía que iban a venir al concierto y quería que la escucharan. O sea, esos eran los objetivos que teníamos. O sea, dirigirnos a la gente que estaba ahí, a tres metros. O sea, es una motivación porque Zuckerberg hizo lo mismo con Facebook. Inventó Facebook nada más para molestar a su tío. Entonces, así, o sea, esas motivaciones alcanzan grandes cosas. Cuando haces canciones para una persona, es cuando llegas a todas las personas. Es cuando tú solo piensas en alguien en concreto. Es cuando realmente todo el mundo se identifica con la canción. Sí, es que aparte es como, o sea, tus cuates cantando la canción y como que dándote un poco de voz y te tocó que bajaran la novia o que te quieres echar una borrachera en el bar o la chica cocodrilo o cualquiera. Pero de alguna forma, o sea, sí se convierten, ustedes como en los amigos, pues. O sea, yo me acuerdo que los dos, o sea, es que yo los empecé a escuchar por mis primas, por una de mis primas. Y yo tenía ahí un par de palabras. Y yo me acuerdo que, o sea, sentía como que, como que tráiganselos aquí a mi casa. Pues están bien cotorros, o sea, nos la pasamos, nos la pasaríamos bien. Y eso es lo que estaba padre. O sea, como que habla, como que son tan directas, son muy directas, pues. O sea, son mayores. Denle un abrazo, por favor. Por favor, denle un abrazo. Tráiganle, tráiganle su chafitón. No me lo tomé, perdón, ya. No, son algo que no te entiendo, es como muy cercano. Nos sentía muy cercano, claro. Realmente todos, solo tenemos derecho a hablar de nosotros mismos y nada más. Porque es lo único que realmente conocemos. O sea, si tú quieres dar veracidad a algo de, a una canción y quieres que sea real y que la gente se lo crea, tienes que poner esa veracidad, tienes que poner parte de ti mismo, ¿no? Yo escribo las letras y no siempre hablo de mí, ¿no? No siempre, ¿no? Pero siempre pongo algo de mí en las canciones porque creo que es la manera de transmitirle a la gente una idea, una emoción y que la gente la reciba y la llegue, ¿no? Nos recordamos que tenemos un WhatsApp 5541-83-9145, 5541-83-9145, y ya está empezando a llegar un chorro de llamadas. Dice, por ejemplo, de saludos desde Viena, al mejor programa de la radio. Ven a pagar la colegiatura. Ven a pagar la colegiatura de mi hijo. Dice Carlos, cuando yo era niño aprendí las tablas de multiplicar porque mi papá prometió comprarme el LP y un par de palabras de los hombres, ¿eh? Afortunadamente nunca aprendí a tocar nada. Un abrazo a todos en cabina. A no, hace algunos años tuve la oportunidad de ver en la plaza de todos el tour de hombres que hay con el canto de loco. Un conciertazo de antología. La señora Novoa, Peramé. Saludos, Charros. Un saludo a estos primeros del rock en España. Deberían de poner el Sufre Mamón. Esa es la que rompió el récord en México y la dio a conocer Rock 101. Es que la palabra aquí no se usaba, ¿no? O sea, decir Mamón en público... Al aire. Al aire, en una revisora, era imposible. Es el fin. Entonces, eso es la de conocer la historia. Gabriela dice... Por su culpa todos hablamos mal y somos groseros en México. Ya eres peladón. Ya eres peladón. Eso es verdad. Bueno, mames. Eso sí, eso sí. La verdad, nunca me imaginé ver a Hombres G en su programa. Saludos desde Encino, California. Adriana Álvarez, hola a todos. Es un gusto enorme escuchar rock en español que me remonta a mis años joviales. Ahora a mis 51 disfruto más la música de Hombres G. Saludos para todos, en especial al guapo señor Jairo Calixto. Saludos. Es tu mamá. Es una tía tuya. Y dice Saúl Rafael, huellas en la Bajamar, otra muy chida. Los arreglos de Bomba Factor ya están superplegones, nunca hay un tutorial presa de guitarra. Quiero preguntar a los hombres si tenían influencia de la Polla Records. No. No, era otra cosa muy diferente. Sí, era muy diferente, sí. La Polla Records es muy punky, muy radical, muy bestia. Nosotros nunca hemos ido tan... Está bestia, sí, pero no tanto. Pero cuando empieza todo esto, la movida, todo esto, y ustedes se trepan en esa ola, van en esa ola con un montón de grupos, ¿cómo se sentía el ambiente? Como aquí todo era aburrido y sin gracia, siempre nos llama la atención de todo eso que ocurrió en ese momento en España. Bueno, era, nosotros siempre íbamos un poco por libre, no queríamos tampoco pertenecer ningún movimiento, ni siquiera la movida, y luego tampoco, bueno, que aquí se llamó el rock en tu idioma, el rock en español, o sea, cuando te quieren meter en una especie de movimiento o de... Nosotros huimos siempre de eso, ¿no? Los hombres que siempre hemos querido tener una personalidad propia y tener un estilo personal y nunca hemos sido de bandera de nada, ni de pioneros de nada, ¿no? Lo único que hemos hecho es divertirnos, pasarlo bien y hacer feliz a la gente en nuestra capacidad, en lo que podemos hacerlo, ¿no? Pero es cierto que en los 80, pues, hubo una explosión de grupos y de ahí han salido artistas muy buenos que todavía algunos están dando música y fueron unos años muy ricos musicalmente, ¿no? Pero nosotros no queríamos pertenecer a ningún, a ningún premio, ni a una pandilla especial, ¿no? Así. Ni al loquillo, ni al loquillo, ni a nadie. Somos amigos de casi todos ellos. Pero nosotros respetamos a todos y les damos mucho cariño y, incluso, nos gustan muchas canciones que hicieron y tal, pero huimos de las pandillas. Oye, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con los soluciones que mañana se presentan en Reforma 2022. ¿A qué hora? a las 5 de la tarde bueno, vamos a firmar discos vamos a hacer una firma de discos en Mix Up en Reforma de Trabajo y vamos a tocar algunas cancioncillas con las acústicas pero vamos, lo importante es que vamos a firmar nuestro disco Resurrecido y lo advierto porque parece que va a haber muchísima gente y que la gente vaya preparada para la gran cola y vamos a hacerlo lo mejor posible lo más rápido ya te iba a alburear que haya fila, que no haya cola porque las colas son más complicadas no te lo que hay cola y habrá fila eso sí es lo que se hace hacemos una pausa y regresamos para ir platicando con los hombres aquí en Charnos Contra Gangsters perdón para no ser tanta cola ni fila bueno, ves que él tiene la es el último bloque sí, creo que trae un póster trae papel de baño un millón de dólares una bolsa de yen y una vez pasamos para que él está bueno me volaba en Ceras López se encuentran la circulación en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 22 con dirección a Cuernavaca esto es debido a presencia de la manifestación de la manifestación que te vayas ¿no? ¿de primera? exactamente pero mañana si están preparados para la hola de gente la última vez que estuvimos filmando sí, es que sí va a llegar les todos los días espero que sí, sí, sí o sea, se van a Acapulco duermen no, pero si va a ir un mundo de gente me da miedo en México siempre es enriquecimiento el movimiento de muchos comunitarios los servidores públicos entre otros así que ahora pasa cualquier radio está todo el mundo recibiendo los barrajes de España de cualquier país estamos en la radio viendo sí, bueno aquí bueno yo estoy de la versión que viene de China pero si hay que escuchar de Londres una vez hasta de un destructor de USS Cole nos escribieron de China un operador mexicano estaba escuchando el programa de China estaba atrapado en China mexicano y le quitaron el pasaporte y todo y escuchaban la estación era como rarísimo contactó a los de la embajada de México en China y se pudo comunicar aquí y hablar aquí también pero era así un estero super bizarra y no murió bueno además lo mató el comunismo pero bueno es un un chavis escuchando la un chavis Estamos de vuelta en Charlos Contragancias, escuchando... ¿Cómo se llama esa canción? Dejad que las niñas se acerquen a mí. ¡Eso es mala idea! Hacía mucho tiempo que no me han escuchado. ¿Cuál es la canción que menos les gusta de ustedes mismos? No, no, no. ¡Te caigo! ¡Es la que más me gusta a mí! ¡Guay, hombre! ¿Ya ves cómo está en serio? ¿Qué piensas? ¿En serio? ¿Estabas diciendo broma, no? ¡No, no, no, no! ¿La red de ringtones, no? ¿Sabes por qué? Porque está un poco obsoleta. Ya estas generaciones nuevas, los chavales, chavos y tal, no saben quién es Angela Channing ni Falcon Crest. Queda como enterrada en el pasado. ¿Lo que pasa cuando haces algo así? Pero es una gran canción. Muy divertida. Muy buena. Oye, pero ya ahora ya se enfrentan ustedes a festivales. O sea, Vive Latino solía ser como súper rudo. Hace dos años platicábamos que ya se presentaron en Vive Latino, estuvieron para el norte. ¿Qué tal es la experiencia de estar como en los festivales? Los festivales cada vez hacen unos festivales. Porque también porque cada vez nos escuchan otros más públicos jóvenes, ¿no? Que es el que van a los festivales, ¿no? Y luego es un placer tocar ante tantísima gente. Como el otro día para el norte había casi 100.000. Tocamos nosotros, después tocó Carlos Santana, ¿sabes? Que es compartir un poco el escenario así con gente como él. Esa es la oportunidad de los festivales, ¿no? Y al final, bueno, vas allá, aprovechas tu rato, ves a toda esa cantidad de gente, que es una experiencia increíble. Entonces, bueno, pues, hacemos festivales siempre que están así. Ahorita voy a un mensaje rápido que le... una... una fanática. Dice, hombres que, su batería es sensacional, los arreglos armónicos, es un rock elegante, adornado, con esa voz que hace recordar una época sin igual. Hombres que, yo resucito con ustedes, gracias por hacerme vibrar cada vez que los escucho. Vanessa Cabrera, la chica cocodrilo. No, no, no. Y creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Es decir, que todos... Que todos... Que generan, este... Ganas, emociones. Y no solo para los chavos locos como nosotros, sino para... ¿Cómo es más jóvenes? Que les llegan a esas canciones. Esa es nuestra intención. Nuestra intención es transmitir siempre buena onda. Emociones positivas. Hacerle a la gente reír, hacerles bailar, saltar, cantar. O hacerles llorar también. Hacerles sentir de alguna manera, ¿no? Y que cuando recibimos este tipo de comentarios y de respuestas, pues, pensamos que estamos hablando de cosas bien, ¿no? Hay gente que pregunta por la canción Rita. ¿Cómo se les ocurrió? No, Rita es una... Es una letra completamente inventada. Fíjate, eso sí que no tiene... No, no... Un pies ni cabeza, ¿ves? No, es una historia... Es como una peliculita. Una peliculita que habla de... De una... Como una chica... Alegre. Alegre. Ok. Jovial. Muy bien. Claro, hay que tener mucho cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Ningún tipo de historia. Pero normalmente me gusta escribir una historia, contar algo... Sí, es como de muchas imágenes, ¿no? Sí. Es que yo, al escribir lo que hago es... Escribir lo que estoy viendo. Entonces intento narrar una historia que se me va ocurriendo. Me estoy ahogando. Sí, aquí... Ahora sí, yo les voy a preguntar, a ver, ¿no sienten que pasaron de Marta tiene un marcapasos a ahora todos usamos marcapasos? Pero a lo que voy es, ¿habrá algún momento en el cual le digan hasta aquí? Hombre, cuando la salud nos diga hasta aquí. O sea, cuando la, digamos, nuestra capacidad física ya de llevar esta vida tan ajetreada, digamos, o sea, estar en un grupo de rock supone muchos viajes, muchos kilómetros, muchas carreteras. Muchas orgías, ¿no? ¿Qué tal están de orgías? Sí, sí, sin parar. A la fecha. Venimos y una y vamos a otra. De hecho, se nos hace tarde para llegar a la vela. No, no, es verdad, o sea, es una vida que llega un momento en que a lo mejor ya la edad o la salud no te permite poder darlo todo en el escenario y de esa vida. Pero 30 y, ¿qué son? 36 años más o menos de carrera. Y las canciones siguen siendo vigentes, igual como decían. No, 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 nada, Indiana Jones, bueno, sí, porque cada salida de Indiana Jones, entonces todavía, pero, o sea, siguen conectando todavía con nuevas generaciones, todo, esto es, esto es un regalo, ¿no? Las canciones llega un momento que ya no son tuyas, son de la gente. Claro. Pero muchas veces te preguntan, ¿cómo podéis cantar sobre la niña del colegio, de no sé qué, ya, a estas edades y tal? Porque ya la canción realmente no es tuya, la canción es de la gente, lo único que haces es interpretarla, pero pertenece a ellos, ¿no? ¿Sabes que es verdad también que hay canciones como Indiana o como el bar que realmente son canciones divertidas? Sí, sí, sí. Entonces yo, además, te lo digo porque hay gente que no lo dice, papás o chavos de 10 años, le dicen, a mi hijo le gustan esas canciones porque las ven muy divertidas, ahora no hay bandas que hagan música tan divertida. Entonces simplemente un chavo de 10 años le escucha una canción como esa y le gusta. No sabe si los tipos que la están cantando tienen 20 años o 50 o de cuándo son, pero les gusta esa canción. Y por eso también te emocionará público de esa edad porque sinceramente les gustan esas canciones, las ven divertidas y les llega. Y esa onda de suerte del pelo y el sujetador, ¿cómo apareció que…? Fue un hallazgo, fue un hallazgo. En una de las orgías. En una de las orgías, claro, en una de las orgías. No debes ser, no debes ser. Parece muy bueno. Hacemos siempre bromas de todo lo que nos pasaba, ¿no? Las chicas de Podrilo, por ejemplo, es una broma del fenómeno fans, del histerismo que teníamos en los años y que nosotros no esperábamos para nada y hicimos una canción de broma, riéndonos un poco de esa situación. Con la soledad del pelo igual. Tocábamos y todo el escenario era un mar de sujetadores, de brasiers, ¿no? De bragas. Luego nos venían afuera. De todo tipo. Entonces, hacemos siempre, hacemos un poco parodia de nosotros mismos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo más difícil de haber sido hombres que después de una carrera tan prolongada? Lo más difícil. Estar juntos. Lo más difícil es que Javi hable en una entrevista. Sí, pero yo no quiero que me hagas cuenta. A ver, pero eso es reservado en esa parte. No, yo no voy a ir de Javi. En esta ocasión. Yo he hablado en muchas entrevistas, pero no me dejáis pelante tú. Pero puesta. Y no para, si aca, para. ¿Estás preguntando a mí? Ahora cuéntanos las orgías, ya. Detalle, detalle. Paso, paso. ¿Qué quieres que te diga? Es lo más difícil. Aguantar. Así de claro, entrarle a mí mismo. Yo conmigo mismo, con mi organismo. Ah, ok. No, ellos no. Solo por el tamaño. ¿De el organismo? No, pero no hay nada difícil en este trabajo. Creo que somos unos privilegiados. Tenemos la suerte de haber cumplido el sueño de unos niñatos, de unos chicos. Se ha convertido en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Y no nos podemos quejar absolutamente de nada. Nos ha sido siempre maravilla. Pero hemos cumplido más que nuestros sueños. Todavía hoy en día, con 55 años, estamos todavía batiendo nuestros propios récords. Llenando el Hollywood Bowl. Llenando el Radio City de Nueva York. Cosa que no hace nadie de nuestro país, por lo menos. Y no nos podemos quejar, yo creo que de nada. Lo único, es que estas zapatillas me están un poco pequeñas de la tendencia. Pero pasaremos la queja a la gerencia. Lo peor de esta carrera. Lo peor de estos 37 años ha sido... Las escaleras de MBS. La próxima vez que vengan, el Checo nos va a cargar uno por uno. Ando ya yéndome al gimnasio para ahora sí poder. Pues David, muchísimas gracias. Javi, Daniel, Rafa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya que nos han dado tanto ustedes a nosotros, nosotros les queremos regalar una canción con este individuo que está aquí, mire. No le corran, les juro que no los va a saltar. ¿Le podrías por favor ayudar, David? Si reconoces la canción, el joven, se llama Sonecito. Adelante, maestro. Y me dicen Sergio, ¿no? Y le dicen Sergio. Es un patadito. Está vivo, creo yo. Matajero, el pasajero. Es un poco, la zona, es un poco, la zona. Se la saben todos. Siento un golpe en el pecho. Y eso es lo que ella besa. Es un poco, la zona, es un poco, la zona. Es robada, por eso está robada. Alguien se descuidó hoy, se la apañó. Es de mi primo Roberto. Pues, hombres, que, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Chavos Contragancia, es el mejor programa en la radio. Lo dicen hasta los hombres gay o no. Pausa. ¿Nos regalan una foto? ¿Nos regalan una foto? ¿Nos regalan una foto?